Ahora sí, detrás de las noticias. Espectacular. Decime. ¿Qué programa tiene un personal trainer en vivo? Jota, en serio. Un feriado además. Estamos en estado gracias a él. Pero... Bueno. No, 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 no. Espreso más profundamente, digamos, lo que es la idea del diario. Hoy aprovechó el octavo aniversario del acceso de los Quineros de Poder para reflexionar alrededor de lo que significó el kirchnerismo. Fíjate lo que contaba Joaquín Morales Sola hoy. Dice, el poder como propiedad privada. Balance de la gestión presidencial. Dice, fue un instante sorpresivo que se metió en la historia. Hoy se cumplen ocho años de ese momento en el que Néstor Kirchner asumió como el presidente con menos votos de la historia argentina, apenas poco más del 22% del electorado cuenta Morales Solán dice en el principio Néstor Kirchner solía explicar que había tomado un país en situación de virtual anarquía y que el peor remedio para eso hubiera sido un presidente conversador y manso ¿qué más dice Morales Solán? cierta razón había en esas palabras, la Argentina vivía las consecuencias recientes de la peor crisis económica, política y social que recordará cualquier argentino vivo la propia institución presidencial cayó entre los derrumbes 2001 y 2002 cuando se sucedían presidentes como si fuera un casting de malos actores sin embargo, no es igualmente cierto que la economía estaba tan mal como la política y la social lo que dice Morales Solán es que en realidad de punto de vista económico no había problemas en la Argentina, 2001 y 2002 no había problemas que había un cierto problema político y social claramente, dice que económicamente no en lo político uno puede discutir en todo caso es subjetivo uno puede hablar digamos, de qué le parece la asignación universal inclusión jubilatoria o lo que fuera ahora en términos económicos parece raro que haya una discusión y que plantea una discusión Morales Solán alrededor de lo que pasó en la economía a partir del 2002-2003 fíjate, no solo eso dice los defectos del modelo se profundizaron aún más durante la gestión de Cristina Kirchner o sea, dice que a partir del 2007 es peor todavía lo que pasa en la Argentina el intento de maquillaje de esos errores la llevó al monumental y perdidoso combate con los productores rurales y se está grabando de la muerte del expresidente que al revés su esposa sabía leer los mensajes a veces confuso de la economía lo que hice cuando terminé de leer la nota que sobre todo tiene que ver con eso es buscar algunas otras notas mismo en La Nación busqué en Clarín sobre datos macroeconómicos qué fue lo que pasó realmente a partir del 2003 y en Economía no hubo ningún cambio hay muy poco escrito desde el punto de vista macroeconómico alguna que otra nota se puede ver en La Nación en La Nación en Clarín si encontré por ejemplo esta nota en la misma página en donde estaba por ejemplo decía hoy en el mismo día de hoy la imagen positiva la imagen positiva de Cristina al nivel 2007 repuntó al 58% tras la muerte de Kirchner digo eso podría explicarse desde el punto de vista político por ejemplo no económico fui a buscar datos en este bueno fíjate otra nota de economía también de hoy dice según los balances las ganancias de las empresas creen 41,3% o sea vea que en la imagen en la imagen no se nota creció en el 58% vamos a ver cómo estaban las empresas y también dice que crecieron como nunca fíjate estos datos son de Eduardo Basual de un economista para ver datos macroeconómicos que no está ni con el gobierno ni en contra del gobierno evolución del número opuesto de trabajos asalariados registrados y no registrados y la línea verde y la línea fíjate él decía que no estaba tan mal la economía fíjate dónde estaba la economía acá acá estamos en 2002 todos recordamos acá en 2002 y después fíjate 2003, 2004 2005, 2006 la línea roca son los trabajadores en blanco no registrados la verde total de puestos de trabajos asalariados y estos son los asalariados no registrados viste que hay un crecimiento la otra vez lo veíamos que había un crecimiento más alto los nuevos empleos son generalmente en blanco el 80% pero el punto más bajo sin lugar a dudas es ahí todos recordamos en 2002 y que a partir de ahí empezó a levantar otro de los datos que estuve viendo por ejemplo es la participación de la masa salarial en el valor agregado la participación de la guita de los laburantes en eso vimos que las empresas le parecían que estaba bien el famoso 50-50 digamos que pide 50-50 también fíjate incluso cómo viene cómo viene en el 93 viene cayendo hay una meseta y después baja en el 2002-2003 estaba abajo y a partir de ahí también la remuneración también empieza a subir hasta llegar a estos valores ¿por qué no se lo manda a Joaquín Morales yola? capaz que mandáselo a Joaquín a Joaquín a Joaquín a Joaquín muchas gracias Javier feliz día de la patria Romero